¡Shalom Alejem! La parasha de esta semana es la parasha Jukat, que habla sobre la vaca roja. Esta parasha es muy muy difícil, este estatuto de la vaca roja es muy muy difícil de entender y el único que lo entendía era Moisés. El rabbi Baruch Rosenblum dice que la manera de tratar la mitzvot de la Torah es que todo es de Hashem y lo hacemos porque Hashem nos quiere hacerlo, no porque lo entendemos. Una de las cosas que el rabbi Baruch Rosenblum en su estudio nos practica es que todo lo que Hashem nos manda hay que hacerlo y porque es el deseo del Creador. Y comparte una idea específica. La parasha Duma purifica a aquellos que necesitan purificación y contamina a aquellos que hacen la purificación. Y obviamente no lo entendemos. La parasha le llamamos la vaca roja. Este es el estatuto de la Torah. Eso es lo que significa que todos los mandamientos de la Torah son también estatutos y aunque pensamos que lo entendemos no lo entendemos en total. El primer parasha Duma fue en el segundo de Nisan por el hijo de Aarón el sacerdote. La primera no tuvo que ser preparada por Aarón el sacerdote. Porque en el primer día de Nisan, Aarón el sacerdote perdió sus dos hijos, Nadab y Abihu. Él no preguntó nada. Así que entonces, Él entendió el significado de la vaca roja. De tener total fe en el Creador. Y no preguntar por qué. Normalmente, debemos entender el plan divino después de las cosas pasan. Y un buen ejemplo por el Rabino Rosenblum es sobre Rabi Akiva. Rabi Akiva fue un estudiante de Torah, un erudito de Torah. Y a la edad de 120 años, Él fue asesinado. a la santificación del nombre del Creador. La santificación del nombre de Hashem. Pero todavía, en el momento de su muerte, Él estaba alegre y contento. Cuando lo ejecutaron. ¿Cómo podría ser eso? Él estaba en un alto nivel en el cual entendió por fe todo es bien y todo viene de Hashem. Una idea rápida que podemos llevar a este caso. Rabi Akiva en corto se escribe con letras Resh y Ayin. La letra Resh Ayin en hebreo puede ser Ra que puede ser Ra que puede ser malo o Rea que significa un amigo. ¿Cuál es la conexión? Así que dicen que lo malo que pasa a una persona va a ser su amigo en el futuro. Cualquier cosa que pasó en el pasado vamos a llegar a entender en el futuro. Pero nadie está en ese nivel. Except con excepción con unos cuantos pelados como Rabi Akiva como Rabi Akiva. Por eso Rabi Akiva tenía la capacidad de ir bien, bien alto y confiar en Hashem que Hashem solo hace bueno. Cuando una persona tiene su creencia que todo lo que le pasa a él es de Hashem le va a ayudar a él o a ella pasar por las dificultades con más facilidad terminar las dificultades más temprano y voltearlas para lo mejor. No solo eso va a recibir recompensa por la fe por la fe que han demostrado en el Creador. Así como está escrito de Abraham Avinu que sufrió muchísimo que tenía confianza en Hashem tenía fe en Hashem y se le consideró como correcta como una buena social justice así que Hashem le recompensó a Abraham por tener emuná en él confianza en fe así que voy a compartir un poquito sobre la lengua hebrea people say Mikre le llaman Mikre it happened que pasó ocurrencia que pasó una ocurrencia pero Rabbi Shmuel Yaniv pero el Rabino Shmuel Naviv dice that Mikre que la palabra Mikre has the letters tiene las letras de solo de Hashem so cualquier cosa que pase pasa bajo por el amor la providencia de nuestro eterno Padre y Rey Hashem Hashem el Creador otro punto interesante es que la palabra la palabra Amen que fue aceptada por toda la lengua que viene de la santa lengua que es hebreo es the root of Emet que es la tiene su raíz en hebreo de la palabra Emet que significa verdad el Rabino Herschel dice que la única palabra en hebreo que no tiene que no tiene un verbo cuando decimos confirmación que confirmamos y que es verdad pero no existe un verbo como trueify para hacer algo verdad no existe un verbo de esa manera en hebreo porque lo que pasa pasa bajo la providencia del Creador y la palabra verdad Emet se escribe con la letra Alef Mem Taf Alef es en el comienzo Mem está en el medio Taf está en el final Emet la palabra viene del comienzo hasta el final y esa es la esencia del mensaje muchas gracias Toda Rabah Toda Rabah Alekhem Toda Rabah